Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro Él me puede oír Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Te puedo sentir Siempre estás aquí Estás aquí Señor Estás aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir. Siempre estás aquí. Siempre estás aquí.